Más de 5.584.000 personas han recibido la tercera dosis contra el coronavirus en el país. Esto hasta el pasado 17 de abril del 2022. De acuerdo al vacunómetro, una herramienta creada por el Ministerio de Salud Pública para seguir el proceso de inoculación, desde el lunes el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 está definido por tres dosis. Esta última, el primer refuerzo, debe ser colocada cinco meses después de la segunda dosis. El refuerzo contribuirá a controlar aún más la pandemia y a garantizar que la reactivación económica, productiva y social se fortalezca y se mantenga. La ministra de Salud, Jimena Garzón, sostuvo que es importante que la ciudadanía se mantenga inmunizada hasta que salga una nueva vacuna estacional. Pero la titular del Ministerio de Salud Pública acotó que el uso de la mascarilla en lugares cerrados va a tener que seguir siendo mandatorio hasta que haya la certeza de que no va a haber un rebrote. Para Radio La Original, informó Noemi López.